422 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas en Aragón. Con esta cifra el Ejecutivo ha decidido endurecer las medidas para controlar la pandemia. Zaragoza y la comarca central, bajo Aragón Caspe, bajo Zinca y también Monegros pasan a estar en fase 2 sin flexibilizar. Silvia Sanz, ¿qué significa? Pues supone más restricciones pero no una fase 2 como la que vivimos hace unos meses. Se reducen los aforos en el interior y en la terraza de los bares y se restringe el ocio nocturno. Tendrán que cerrar a las 12 de la noche. Prohibido abrir las peñas y cerco a los botellones. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas en la vía pública y también en el entorno privado. Aragón ha notificado 422 positivos hoy pero insisten, se están haciendo muchas pruebas y el rastreo de contagios está siendo muy efectivo. La consejera de Sanidad ha remarcado esta tarde que ahora mismo es imprescindible cumplir con la normativa sanitaria, el uso de mascarilla y sobre todo el distanciamiento social. 422 nuevos casos de coronavirus en Aragón, de ellos 174 asintomáticos, 64 en Huesca, 14 en Teruel y 333 en Zaragoza. Por eso la comarca central y la capital aragonesa retroceden a medidas de fase 2 sin flexibilidad y con ellas las del Bajo Zinca, Caspe y ahora también Monegros. A falta de la publicación de la nueva orden, esto implica que se limitan a foros, al 40% en comercios y restaurantes, al 50% en terrazas, al 30% en piscinas o espacios culturales y se extreman las restricciones al ocio nocturno. Y se establece un cierre obligatorio a las 12 de la noche. También se ordena el cierre de las peñas. Además, se prohíbe el consumo de alcohol de forma tumultuaria en la vía pública, es decir, el botellón. Igualmente, se establece un máximo de 10 personas para agrupaciones tanto públicas como privadas. Quedan en fase 2 flexibilizada la comarca de La Litera, Zinca Medio, la ciudad de Borbastro y Huesca Capital. Salud Pública pide que se extremen las precauciones en las reuniones familiares. Han sido foco de algún brote de hasta 20 contagiados y de ahí, de nuevo, la recomendación de limitar la movilidad. Si evitamos la posibilidad de que esos casos y contagios se diseminen limitando la movilidad de los agrupamientos sociales, tenemos que insistir en ese tipo de medidas. Ya sé que no fueron muy efectivas porque no fueron seguidas por la población en el volumen en que nosotros quisiéramos que hubiesen sido cumplimentadas, pero no podemos hacer más que una recomendación. Sabemos cómo se corta esto. Esto se corta confinándonos a todos en las casas durante 15 días o durante un mes. Pero yo creo que todos como sociedad somos conscientes que esa es una medida que tenemos que adoptar con mucha cautela y con proporcionalidad. En la detección de los casos, los rastreadores están localizando en cuatro horas a seis contactos de cada contagiado. Esto y que se realizan unas 3.000 pruebas diagnósticas al día, hace que las cifras de positivos, según Salud Pública, sean mayores que en otras comunidades. Que nosotros volcamos todos los datos en tiempo real, que realizamos gran cantidad de PCRs y hasta este momento tenemos capacidad de seguir haciendo los rastreos de los contactos hasta un volumen de seis por cada contacto por lo menos, que es una cifra altamente importante, y detectar casi el 70% de la trazabilidad de los casos. Eso hace que tengamos muchos casos volcados y que volquemos muchos casos asintomáticos. Aragón tiene 56 brotes activos, 23 en residencias. Solo Calatayud y la provincia de Teruel se salvan de la transmisión comunitaria del virus.